Buenos días, buenos días. Hombre, es un placer. Oye, Daniel, ¿cómo estás, mijo? Oye, fíjate. Doctor, con respeto. No, 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 pues yo lo conozco. No estudió muchos años, no le pagué la escuela para que le dijera más. ¿Usted le pagó la escuela? ¿Usted le pagó la escuela? Fíjate, Daniel, que tengo mi comadre Lucy, 36 años de edad, y estábamos platicando, dice que después del segundo niño que tuvo, perdió el apetito sexual, ya lleva como dos años, y no se le antoja de vez en cuando, dice el marido, que se mocha por obligación. ¿Qué está pasando? ¿Es menopausia? ¿Es depresión, posparto? ¿O qué puede ser? ¿Hay alguna medicina? ¿Sabes qué? Esa es muy buena pregunta. Está bien buena. ¿Oh, sí? Ahorita te mando una foto de ella. Ay, discúlpalo, Daniel, ¿qué hay? Sí, sí, sí. Mira, tiende a ser un problema, tiende a ser un problema de varias cosas diferentes, ¿ok? ¿Ok? ¿Cómo qué? Ok. Ok, una, ok, una tiende a ser el estrés, pero sí hay un cambio hormonal, ¿ok? Hay un cambio hormonal después que tienen niños, ¿ok? Ahora, si ustedes se fijan, sí, es muy temprano, pero si ustedes se fijan, sí hay mujeres afectadas en su apetito sexual después de niños y otras no, ¿ok? O sea, no le afecta igual a todos porque el estrés, el cambio de hormonas y ahora el amor o el énfasis de una mujer tiende a ser ahora para sus hijos y no para su esposo. Y es un error, un error que la mujer hace, ¿ok? Ahora, si estás hablando, sí, psicológico, pero si estás hablando de la menopausia, por supuesto, en general, toda mujer es afectada en cuestión de su apetito sexual porque, ¿cómo se dice? Es decir, médicamente o físicamente, su cuerpo cambia y sus hormonas disminuyen. Pero, ¿no es muy temprana edad? Digo, 36, ¿para que le entre la menopausia? Sí, es muy temprano. En el caso de ella, puede ser un cambio hormonal y también puede ser menopausia temprana edad, pero a temprana edad, yo lo veo alrededor de los 40 o 45. Doctor. Y no tan temprano a 30. ¿Y se puede contrarrestar? ¿Hay pastillas? ¿Hay algo que se les puede dar? ¿Como el Viagra, no hay? ¿Para mujer? ¿Para mujer? Sí, sí, correcto. Hay como un Viagra para mujer, correcto.